Hay soda, hay agua, hay cervezas Hay cerveza, hay cerveza, hay soda, hay agua Hay soda, hay agua, hay cerveza Pan Amp Pan Amp Pan Amp Pan Amp Pan Amp Pan Amp Gracias. 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 Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder debutar y poder anotar, poder ayudar al equipo y poder sumar tres puntos de visita que nos viene muy importante para el grupo. Primero conocer sus sensaciones del momento que el técnico le dice que va a jugar. Pues una alegría inmensa y darle gracias por la oportunidad que él me da. Igual al grupo me dio mucha confianza. Todos confiaron en mí para poder hacer bien mi trabajo y gracias a Dios tratamos de hacer lo mejor que pudimos y sacamos los tres puntos. Y un debut soñado, Juan José, porque se debuta con un gol en un partido demasiado importante. Sí, como te digo, darle gracias a Dios y al grupo, a todos los que confiaron en mí y se me dio la oportunidad de anotar y poder sumar, que lo opino muy importante. Si bien es cierto, al final fue un triunfo muy apretado, pero hay que reconocer los primeros 20 minutos que tuvo este equipo por marcarte goles. Sí, al último sufrimos el resultado, pero supimos aguantarlo hasta el último minuto y lo llevamos la victoria. ¿Qué tan conscientes venían ustedes, Juan José, de que este partido, si no se ganaba, las aspiraciones por salvarse se quedaban más alejadas? No, nosotros no veníamos confiados, pero sí sabíamos lo que habíamos trabajado durante la semana, sabíamos que podíamos luchar hasta el último minuto y los podíamos llevar la victoria y así fue, se nos dio la oportunidad y vamos felices a casa con nuestros puntos. Al final le ganan la serie a Santa Tecla, los dos partidos le ganaron, Juan José. Sí, con el trabajo que hicimos durante la semana y el grupo hizo lo mejor que pudo y logramos ganar la serie. Bueno, ahora prepararse, esto no se detiene. El domingo, como dijo su compañero Mengíbar, otra final contra Firpo. Sí, todos los partidos que se nos vienen son una final para nosotros y vamos a luchar hasta el último minuto y confiamos en Dios que vamos a salir de esto. Han acortado la distancia, hoy solo son 6 puntos ya. Sí, cada vez vamos con la distancia más corta y a seguir trabajando con humildad siempre para poder sacar los resultados. Está dura, la verdad que salimos de una forma que no la esperábamos, 14 minutos como lo dicen ustedes y nos sorprendieron, nos sorprendieron y para nosotros ya después fue muy tarde para tratar de reaccionar. El equipo tuvo una pequeña reacción, pero obviamente el regresar o el remontar tres goles ya es una situación también bastante complicada en el fútbol moderno y un equipo atrás también. ¿Qué considera, profe, fueron los factores para esos 14 minutos quizás en los que el equipo no se encontró? No, Chalate también hizo muy buena labor, presionó, presionó alto, nos hizo que nos equivocáramos en los primeros pases y a partir de eso las transiciones rápidas de ellos pues fueron muy efectivas. A pesar de que ellos venían presionados también, profe, por el tema del descenso, ¿no? No, claro, claro, y por eso mismo también jugaron como jugaron, jugaron con un sentido de urgencia que a lo mejor en esos 14 minutos a nosotros nos faltó, pero a nosotros nos tiene que dejar esto como una elección que ningún equipo por muy bajo que esté en la tabla va a poder, nos va a regalar algo. Bueno, ellos salieron y salieron muy determinados y pues hoy nos llevamos a esa elección también. ¿Considera que quizás hubo algún exceso de confianza de esos muchachos en esos primeros 20 minutos? No, no, no creo, pero sí siento que también Chalate hizo muy bien sus cosas. En esos primeros 14 minutos ejecutaron su plan de juego muy, muy bien. Hay que darle mucho mérito también a su entrenador y a los jugadores que ejecutaron, supieron ejecutar. Ya después para nosotros fue muy tarde al modificar y también al poder hacer, al tener esa reacción independientemente de estar entre goles. Era muy difícil. ¿Se tiene la oportunidad el sábado, profe, con 11 deportivos? Claro, eso es lo bueno, que siempre hay revancha y gracias a Dios también la revancha para nosotros viene rápido. Será que recapacitemos, que pongamos más en remojo, que podamos recuperar lo más rápido posible y a seguir hacia adelante, ¿no? Porque es otro partido y nunca en ningún torneo en un partido se da al mismo tiempo.